Clavado, clavado ¿Dónde está la gente? Ay, a ver a tus amigos Oigan, si les gusta bien, cabrón, brincar ustedes, ¿no? A la vez, a la vez Ahora sí viene lo chido Estás bien, ya no... Eh, a ver, a ver, amigos, amigos, amigos Hay que hacer la paz, güey Hay que acabar la guerra en este mundo, güey Ya no podemos seguirnos matando No podemos seguirnos matando, güey Eso tiene que parar A ver, ya no me dispares, güey No, no, no Rompieron el tratado de paz, güey Cualquier hoyo es trinchera, ¿no? Eh, ¿para qué hacer la guerra, güey? Cálmate, ¿por qué no...? Cambia tu manera de ser, güey Piensa en la Biblia Cálmate, cálmate Ya te hice reír un chingo Ya cálmate, güey ¡Eh, cálmate, cálmate! Ey, 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 aquí estoy a tu derecha, güey Soy yo, soy yo Calmados, calmados Ey, hay que hacer la paz, güey Hay que hacer la paz La paz del señor, esto Miren, el público, miren El público se emociona Toda la gente Ya llegaste, Mario Ey, aguanta que te vean, güey No te conocen Deja los que te vuelan Deja los que te vuelan Como los perros Vengan a hablar a mi compa Tírate al piso, tírate al piso Muéstranles que eres... Es bueno, güey, es bueno Huélelo, huélelo Está bien, ¿no? Si huele bien Tengan, ey, comprense un UAB Aquí está la feria Es una señal de paz Comprense un UAB Unas papitas Y algo que les quede bonito Un vestidito O algo que se les quede Vivir un pegadito Clavado, clavado Al círculo, güey A la birra Sí, güey Y el público enloquece, señoras y señores El premio mayor se lo lleva No lo puedo creer Impresionante A la birra Se rompió el hocico, mi amigo A la birra Si les gusta bien, cabrón, brincar Ustedes, ¿no? Sí A la birra A la birra No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Güey, qué p... Ey, ¿por qué no vienen? Ey, ¿todo bien o qué? Arriba las manos Policía de Tijuana Tírate al piso Tranquilo, tranquilo A ver, a ver, amigos Amigo, a ver Baja las armas Baja las armas Hay que hablar de esto Hay que hablar de esto Bájala, tú bájala Ok, ok, ok Mira, yo ya, amigo Amigo, amigo Mira Voy a disparar al cielo Aquí estoy en el techo Mira Disparo Soy yo, soy yo, soy yo Aquí estamos en el techo Yo y mi señora madre aquí A un lado que me acompaña Oh, ya te vi, ya te escuché Ya te escuché Aquí a un lado, a un lado, a un lado de ti, creo Ah, sí, ya te vi, ya te vi Ey, 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 ey Timón, amigos, amigos, amigos Ey, cálmate Y dile a tu amigo que no... Que somos buenos Ey, soy bueno, bro Bájate Le da pena, ¿verdad? Es bien vergonzoso No, soy el que está arriba Ah, jajaja Ah, tontoso, tú eres el vergonzoso Ir a tu compa, ir aquí Anda, baile y baile Le vale, venga, ahorita Imagínate, ahorita Le disparo en la cabeza Sí, hay que ir juntos Sí, hay que ir juntos ahorita Vámonos, vámonos, vámonos Cuando nos besábamos en el kinder, ¿te acuerdas? Ah, viejito Ey, ¿de dónde, de dónde? Ey, somos cuatro changos bien matados Y se ponen pechocos Ey, drop your weapons Ey, soy yo, p***o Oh, pensé que era alguien de ustedes Ey, sí, no, ustedes pueden No los queremos perder No, no quiero perder a mis amigos otra vez Venga, venga, venga No, porque Amigos Calmaos, calmaos Hay que hacer la palma, clavado Imagínate, ahorita Tengo un chico de odio, güey Vas a mamar calento, viejo Oh, perdón Ey, 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 son ustedes Ey, soy yo, ey No mames, perdóname, güey Ay, 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 ay ¿Y tu compa? Dale, dale, dale Murió, murió No, el mío también, güey Quedamos tú y yo Dale ¿Qué procede? ¿Hay que repoblar la tierra o qué? Ah, la bestia Ey, no son ustedes Hay uno aquí ¿En dónde? A ver En el techo, en el techo Ey, aquí estoy yo abajo Aquí estoy Ey, eres tú este Este es otro No, el hombre, cabrón Ay, güey Pues pa' qué te quedas ahí, güey Ey, regresa por el soldado Regresa por el soldado, güey Dame, dame, dame Sí Vámonos Unos minutos más tarde Ey, faltó yo, soldados Ahora sí Deja de arrumadera Ey, te traes una mesa para craftear chicken Sí, de hecho, guacha Requesting crosshair Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Llega de embrija Policía de Tijuana Ey, homie F*** the police Hey, don't f*** the police F*** you Unos minutos más tarde No, 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 no So put your hands on me Put your arms on me Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Cuánto? Cuatro mil pesos, Mario ¿Y el güey en fin qué? ¿Quién me sorprende a la puta? Güey, no mames Nos vamos a quedar sin gas otra vez ¿Quién fue, güey? La neta Y luego ponen a un lado V**o Ponen a un lado de la cafetera La patrón ¿Quién viene? Jajaja 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 El chon Ya, 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 ya Jajaja ¿Qué es? ¿Quién, ahora, se brisca el puñetón? ¿Qué es lo que dice el chon? ¿Qué belicosa esa fotito de ir al chon? Jajaja No, no, no No, no, no Jajaja 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 Que esperita Jajaja 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 No, Partners... Heading this way Mi 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 mi... si, 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 ¡Si, si, si!